Y ahora para La Camarga, maestro. Yo vengo de La Camarga He venido con mi caballo Y también ya que a los pajas Yo he venido con mi caballo La Camarga por aquí, La Camarga por allá Yo quiero La Camarga y la Santa María La Camarga por aquí, La Camarga por allá Yo quiero La Camarga y la Santa María Olé caballo, olé caballo Olé, 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 olé caballón, olé caballón Olé, 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 olé No, 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 no me digas que no, que sin ti me muero yo No, 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 no me digas que no, que sin ti me muero yo Y más tarde por la noche Y la gitanas canto yo Por el camino de la gitanas Me marcharé con mi caballo La cambarga por aquí La cambarga por allá Yo quiero la camarga y la Santa María La cambarga por aquí La camarga por allá, yo quiero la camarga y la Santa María La camarga por aquí, la camarga por allá, yo quiero la camarga y la Santa María